Y como alguna vez escribió Egon Schill, no hace mucho tiempo algunos reconocieron en el autorretrato el lenguaje silencioso de quien mira hacia adentro y ya no pregunta nada más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariela y soy ilustradora. En mi trabajo procuro enfocarme los conceptos, los sentimientos, las emociones, en qué estoy sintiendo en ese momento y qué me gustaría que el otro sintiera al verlo. Trabajo con personajes reales, ficticios y en tanto surrealistas. Hoy quiero trabajar contigo un proyecto que, si bien tendrá un resultado bidimensional, lo trabajaremos desde adentro, porque como el nombre lo dice, iremos de la introspección al autorretrato ilustrado. Mi objetivo con este proyecto es que pasemos tiempo de calidad con nosotros mismos, preguntándonos qué y quiénes somos. Este proyecto está dirigido a personas curiosas, creativas, que quieran aprender y conocerse. No te preocupes por no saber dibujar, porque realmente quién lo sabe. Este proyecto lo dividiremos en tres partes. Número uno, de afuera hacia adentro. En este punto iremos a la introspección. Lograremos un diálogo interno que nos dará los elementos necesarios para enriquecer nuestro autorretrato. En este paso bajaremos lo que traemos en la mente al papel, ya sea escribiendo ideas, conceptos, sentimientos o bien con imágenes. Lo importante es construir un tablero de inspiración o mood board que nos ayude como referencia visual para lo que queremos. Pasaremos a la parte técnica de cómo hacer un retrato. Veremos un poco de la anatomía del rostro, pero sobre todo, es importante observarnos y traducirnos al papel. Teniendo esto resuelto, jugaremos un poco con la composición de nuestros elementos. Esta última parte la dividiremos en dos, pues uno de los objetivos del proyecto es que haya dos salidas, una análoga y una digital. Ahora pondremos sobre la mesa las armas con las que iremos a la guerra. Para construir nuestro tablero de inspiración podemos utilizar recursos como revistas que podamos recortar, papeles con textura o bien podemos tomar imágenes de internet. Para trabajar en nuestro autorretrato utilizaremos un espejo o también una fotografía de referencia. Para la parte de coloreado análogo necesitaremos colores, lápices de grafito, rotuladores, marcadores u otros materiales que tengas en casa. Para trabajar la parte digital necesitamos una computadora con photoshop, un escáner o un celular con buena cámara. La importancia que tiene descubrir el yo que existe detrás de este rostro nos permite descubrir quiénes somos, por qué, qué nos hace sentir seguros, qué nos hace sentir acogidos, valientes. Lo que nos hace sentir en casa habitándonos a nosotros mismos primero. Así que me gustaría compartir con ustedes un método de introspección que nos va a ayudar en este proyecto. Su nombre es Down Time y nos permite generar un trance suave, concentrándonos en una sola cosa. Esto nos va a ayudar a conocernos, a saber respirar y ser pacientes. Es importante mencionarte que tomes el tiempo que necesites. Puedes pausar este video y regresar en un ratito. Lo importante es que te dejes llevar, que fluyas, que recolectes todos los elementos que crees necesario para enriquecer nuestro autorretrato. El paso uno es encontrar un lugar cómodo, tranquilo, que no tengas distracciones. Que estés cómodo, no tan cómodo, pero que no estés sufriendo el movimiento. Tómate el tiempo que necesites y fluye. Cierra tus ojos. Dirige tu atención a tu interior. Imágenes, sonidos, sensaciones internas. Tienes que volcar tu atención hacia adentro para estar en contacto con tus películas mentales, tus sensaciones. Recorre cada aspecto de manera separada. Primero en lo auditivo, luego en lo visual. Finalmente en las sensaciones. Nota tu sentido auditivo, incluyendo tu voz interior, tus diálogos. Enfócate en los sonidos que aparecen involucrados. Una vez que agotes el aspecto auditivo, dirige tu enfoque al aspecto visual. Incluye imágenes de recuerdos especiales, sueños, fantasías, lugares que te hacen feliz. Respóndete en dónde estás, de qué color es la luz, qué elementos están presentes, por qué. ¿Qué te gusta de este momento? ¿Ya habías estado allí antes? Recuerda, tómate tu tiempo. Gobierno de México.